Bien, nos encontramos en el domicilio del profesor Humberto Andrade que está ubicado en la séptima cuadra del Girón y Lave de la ciudad de Puno y realmente armó pues un singular nacimiento del niño Jesús. Como cada año este trae muchísimas innovaciones. ¿Cómo está profesor Andrade? Muy buenos días. Explíquenos a usted en qué consistió este nacimiento que armó en su vivienda. Sí, te agradezco ante todo mi agradecimiento y gratitud siempre a este importante medio de comunicación como es Sin Fronteras y a sus dignos periodistas que gracias a ellos podemos expresar la profunda fe que profesamos a nuestro salvador, al niño Jesús y muy agradecido a todo el periodismo. Este año ha habido incluso a nivel nacional ya se enterado y como usted sabe casi todos los años siempre Sin Fronteras ha estado presente y vamos innovando cada año. Eso es creatividad tanto mía como de mis hijos. Este año hemos querido elaborar lo que es la Catedral de Puno, una reliquia que tenemos ahí un agatío turístico y complementando pues ahí con campos de casitas, ¿no? de alguna aldea, alguna ciudad, algunos pueblitos que tienen ahí sus animalitos en grupos, ya sea de ovejas, vacas, alpacas, murritos, también tenemos lagunas, un río que va desembocando ahí en otra laguna y así tratando de hacer lo que la imaginación pues nos manda, ¿no? Hay también casitas de paja de altura, casi todo es puro cerro y cada año vamos innovando ahí. Yo tengo recortes periódicos de Sin Fronteras desde muchos años donde un año armaron Costa Sierra Selva con el mar, la Panamericana, otros años Juli con sus cuatro templos y así cada año, cada año se va innovando. Este año la característica principal es la Catedral de Puno y ahí la plaza de armas más. La plaza de armas. ¿Y por qué escogieron la Catedral de Puno? Bueno, porque reitero, es un atractivo turístico, yo creo que es una rarica que tenemos, un templo colonial muy antiguo, lo más importante dentro de la religiosidad y yo creo que gran parte del turismo viene pues también por conocernos los tiempos, ¿no? Y más que todo, la finalidad es, siendo una persona muy creyente, son casi 50 años que no no dejo de armar al niño, ¿no? Le había comentado que nació en una esquinita acá de la sala con cuatro vejitos. Pero ahora ocupa casi dos habitaciones. Casi dos habitaciones. ¿Cuántos animalitos acompañarán al nacimiento del niño Jesús? Bueno, en total, en total, porque hay de todo, como usted ha visto, hay cargadores, hay volquetes, aviones, hay de todo, de todo. Debe, debe ya estar aproximándose a los 600 pisos, más o menos. El año pasado yo contabilicé 580, más o menos. Y cada año, cuando veo alguna novedad en las ferias ahí del Guajato, eso no es cativo en comprarlo para que esto se vaya incrementando ahí atrás. Para el próximo año, ¿ya tiene pensado en qué se caracterizaría su nacimiento? Sí, este año, por múltiples situaciones, prácticamente el tiempo nos ha ganado, ¿no? Mis hijos trabajan, no había... Mi hija era una de las que me colaboraba mucho, lamentablemente, de tener la suerte, la mala suerte de haberla perdido. Y yo estoy pensando ya en que el próximo año vamos a tratar de dar a conocer lo que es Sandia, ¿no? Las reservas naturales, claro, mi tierra que es Cuyocuyo, sus andenes. Vamos a tratar de hacer todos los andenes, sus carreteras, su atractivo turístico que son los baños termales, todo eso. Ojalá Diosito me permita todavía seguir con vida y haremos todo lo posible para y seguir renovando. Y hasta donde Dios nos permita pues, darnos vida.